Las causas más frecuentes en el estrechamiento de la tráquea son la intubación prolongada y las tracheotomías. El doctor Díaz Jiménez realiza siempre con láser la resección de la estenosis, lo que evita la intervención a cielo abierto. Su equipo introdujo en España esta modalidad en las patologías tracheobranquiales en el año 84 y ha realizado ya más de 2.300 tratamientos. Observa la zona a través de un broncoscopio diseñado especialmente para el tratamiento con láser. Este se transmite por fibra óptica por lo que alcanza sitios más distales del organismo y al tiempo que vaporiza el tejido lo coagula. El endoscopista neumólogo debe conocer muy bien las relaciones anatómicas de la tráquea pues el láser puede dañar otros órganos vecinos. Una vez eliminada la estenosis se coloca una prótesis de silicona del tamaño adecuado según el calibre de la tráquea. Estas prótesis fueron introducidas hace unos 4 años y han demostrado ser las más eficaces en este tipo de patologías. Cuanto más larga es la estenosis más necesidad hay de poner una prótesis y deben ser retiradas un año y medio después. Una vez que se coloca esta prótesis en el sitio correcto se comprueba que no tiene holgura ni movilidad en la tráquea. La intervención dura unos 20 minutos y se realiza con anestesia general pero sin relajante muscular con lo que el paciente despierta muy pronto. Los defensores por la tráquea